Y donde está las palmas, vamos con las palmas A ver si pasamos con las latitas por favor Amigos, apóyennos, ayúdenos Estamos pasando con las latitas Ahí observamos a mucha gente colaboradora Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy mi corazón porque me apena Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Hay que volver a esos lares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy mi corazón porque te apena Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy de un gran amor de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi quiere fuerte los aplausos, ellos son la peña, los amigos de Cartabio muchísimas gracias, ingeniero Ocas a su peña, amigos de Cartabio muchísimas gracias porque usted es un hombre que siempre está dispuesto a ayudar, a presentarse porque sabe que esta es una causa noble